Hoy vamos a hablar cómo empezar un negocio con las cosas que probablemente tengas en tu casa. Hola, hola, bienvenido, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto. Bienvenidos a esta serie de videos informativos, al primer video de Solpro, donde hoy queremos empezar diciéndote cómo puedes empezar un negocio con las cosas que probablemente tengas en tu casa. Si nos quieres seguir, tenemos varias redes sociales en las que estamos presentes. Primero tenemos Spotify con todos nuestros podcasts, buscarnos como Cápsulas Informativas de Solpro, también estamos en Facebook como Solpro Paraguay, en Instagram como arroba solproparaguay, y también tenemos notas de blog escritas en Blogspot Soluciones Profesionales. Dicha toda esta introducción, vamos a empezar a darte la idea de cómo puedes empezar un negocio con las cosas que probablemente tengas en tu casa. En este, queremos darte este regalo, ahora que estamos arrancando el 2021, queremos darte este regalo, vos querés empezar tu negocio. Probablemente te quedaste sin trabajo, o tenés un trabajo que no te gusta, o querés buscar simplemente un ingreso extra, pero prácticamente no tenés capital. Entonces yo te voy a contar con cosas que podés tener en tu casa, podés iniciar un negocio. Te digo que podés iniciar, no es el mejor, pero ya podés empezar. Ya podés generar ingresos, empezar a ahorrar, y empezar a ponerte metas para comprar productos más profesionales. ¿Cuáles son los tres productos o artículos que tenés que tener en tu casa para iniciar tu negocio? Son tres cositas, uno, necesitas una impresora, no importa la marca, no importa qué tipo de tinta tengas, si deja colores, blanco y negro, da igual. Cualquier impresora doméstica te va a servir. Necesitas una impresora, necesitas una plancha doméstica como esta, una plancha común, y vas a necesitar, espérame que lo tengo por acá cerca, vas a necesitar hojas de transfer de telas claras. Con esto, con estas tres cositas, y cuatro sería con la computadora, es más, hoy en día realmente no se falta la computadora porque desde el celular podemos trabajar si es que tu impresora se puede conectar por USB o simplemente por Wi-Fi. En este video te vamos a mostrar cómo hacer una remera con esto, de la forma de hacerlo, pero antes, antes, quiero aclarar unos temas. Esto, como le digo, es para empezar prácticamente con una inversión nula. El transfer, quiero, si ustedes nos están siguiendo en redes sociales, en nuestro podcast, hemos hablado de qué es el transfer, las ventajas, las desventajas, y cuáles son las limitaciones. Para hacer un negocio que prácticamente es nula inversión, es muy bueno el transfer para iniciar. Pero tenemos que decir la verdad que el transfer tiene varias limitaciones. Uno que lo vamos a ver, que vamos a imprimir, tenemos que cortar a mano, vamos a planchar, el planchado también con la plancha común, hay un margen de error importante. Y la prenda que va a quedar con ese transfer en muy pocos lavados, en 40, 60 lavados, va a salir. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la imagen con la que vamos a trabajar, que puede ser cualquiera. Seleccionamos la imagen. Tenemos que imprimir la imagen en formato despejado en la impresora común, que ahora también les voy a mostrar. Tenemos que imprimir la imagen en formato despejado. Se imprime en la mejor calidad que se pueda, luego se tiene que empezar a cortar el excedente, y luego se va netamente al planchado. Una vez que ya está todo, ya puedes empezar a vender, y empezar a molestarles a tus amigos y familiares cercanos para empezar a vender estos productos. ¿Sí? Con esto ya vas a empezar a trabajar. Vas a poder hacer pequeños pedidos, pero cuando ya empieces a crecer y te digan una persona, te digas, hazme 20 remeras, hazme 50 remeras, hazme 100 remeras, te vas a volver loco cortando con la mano. Pero ya vas a estar en el rubro, ya vas a empezar. Nosotros somos distribuidores de Epson, como ustedes sabrán. Epson es conocida como una de las mejores, o para mi gusto, la mejor impresora digital del mercado para uso profesional. Y una de las características importantes que tiene Epson es que es bastante económica y sus tintas duran muchísimo. Hay otras marcas que son mucho más económicas al momento de comprar, pero los costos de sus consumibles son muy altos. O sea, el costo de las tintas, los respuestos. Puedes decirte, hay impresoras que te cuestan algo así como 50 dólares, 100 dólares. Lo digo en dólares para que es más fácil ubicarnos, porque no sé cuándo vas a ver el video y probablemente va a estar otro precio en guaranía. Así que te lo digo en dólares. Te sale 50 dólares, te sale 100 dólares. Puedes decir, puta, qué barato. Y cuando empiezas a imprimir en cantidad, esos pequeños cartuchos o tóner que vienen duran poquito. Te dan una resma que son de 50 a 100 hojas y ya tenés que comprar. Las impresoras Epson, una de las particularidades que tienen que las impresoras que son de uso doméstico y de oficina, tienen una autonomía de por lo menos entre 4.000 a 6.000 impresiones. O sea, que vale la pena. ¿Por qué digo que se puede hacer con qué es la impresora? Porque el papel de transfer de hojas claras como de hojas oscuras trabajan con tintas pigmentadas, que son las tintas que vienen en cualquier impresora. Son las tintas originales que vienen para las impresoras. Las tintas pigmentadas son tintas que son de base agua. Le aclaro esto porque van a encontrar muchas empresas que le quieren vender como que la tinta pigmentada no es la original y no es la que viene con la impresora. Así que, no. La tinta original que trae es una tinta pigmentada. El papel de transfer tolera tinta pigmentada. Algunas toleran tintas láser o tintas de tóner. Pero no te preocupes mucho por eso. La impresora común que vos estés utilizando con papel de transfer de telas claras, el más económico que puedas encontrar, ya te va a servir para empezar en este mundo. Bueno, tenemos la imagen seleccionada con la que vamos a trabajar. Nos vamos a imprimir. Ponemos... Seleccionamos para marcar la imagen. La calidad de impresión tiene que ser alta. La calidad de impresión tiene que ser alta. Nos vamos a opciones. Propiedades de la impresora. Aquí donde dice más opciones. Vamos a seleccionar... Donde dice espejo para que la imagen salga a la inversa. Le damos a aceptar. Previamente ya pusimos la... Por supuesto, la hoja en la impresora. Y le damos imprimir. Ahí se empieza a preparar. Y aquí va a ser la impresión. ¿Sí? Bueno, aquí ya tenemos la hoja impresa en transfer. Justamente le quiero mostrar esto que está aquí. En este caso, como mi impresora es vieja y ya mancha un poquito. Entonces, corremos ese riesgo. Pero igual, la impresión ya salió de una calidad bastante decente. Y ahora lo que tenemos que hacer... Como les indiqué, tenemos que cortar a mano los bordes para que el resto de la parte blanca no se transfiera a nuestra imagen. Solamente queremos transferir la imagen que tenemos impresa. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra imagen. Bueno, ahora vamos a empezar a cortar justamente todo el resto del blanco que no queremos que salga en nuestra camiseta. ¿Sí? Yo aclaro, antes de empezar a cortar, yo soy malísimo. Torpe, malísimo. Con todo lo que sea manualidad. Pero bueno, es lo que hay. Empezamos a cortar los bordes. Antes de empezar a cortar los bordes. O también para cortar los vinilos. Que eso de nuestro capítulo vamos a estar mostrándoles. Bueno. Acá tenemos la imagen y vamos a empezar a preparar el planchado de la camiseta. Vamos a empezar con el proceso del planchado. Ahora ya coloqué la remera que voy a trabajar. Esta es una remera de algodón. Una ventaja que tiene el transfer es que trabaja con diferentes tipos de telas. Puede trabajar con algodón o una tela sintética o de mezcla, así que no hay ningún problema en eso. Lo que hacemos primero es colocar la remera que vamos a trabajar. Ponemos la temperatura más alta que podamos de la plancha. Planchamos el área donde va a estar la imagen. Tratamos de que quede bien parejito. Una vez que tengamos ya caliente esta área. Otro consejo que le doy es que cuando usen la plancha no le pongan agua, o sea que sea sin vapor. Yo, por supuesto, Alberto, siendo Alberto, creo que tiene un poco de vapor. No es lo más óptimo, pero igual vamos a hacer la prueba. Entonces, tengamos la plancha caliente. Preparamos el área donde va a trabajar. Vamos a colocar la imagen en el área donde queremos que esté. Ahora, si teníamos la prensa profesional, que son las prensas 38x38, normalmente el transfer se plancha en 180 grados en 25 segundos, con una presión constante y pareja. Pero como tenemos la plancha y la plancha no sabemos en qué temperatura está y no tenemos una presión homogénea, entonces tenemos que darle un planchado hasta que nosotros notemos que esté bien solidificado. Así que aquí hay un margen de error importante, así que probablemente me equivoqué. Téngame paciencia. Entonces lo que empezamos a hacer es planchar. Empezamos a planchar hasta que se vaya pegando. Tratamos de que no quede aire. Pero bueno, lo que hacemos es tenemos que planchar y esperar que se enfríe. Traten de no sacarlo en caliente, ¿sí? Tienen que esperarle dar un tiempito que se enfríe para retirar el transfer. Lo que ustedes pueden hacer es levantar un poquitito y si ven que ya no se pegó, le dan otra vez un planchado. Les muestro para que vean que es tedioso el proceso. O sea, esto es una forma de mostrarles que se puede iniciar con algo que tienen en la casa, pero ya les muestro que no es fácil. Y yo que soy pésimo en lo manual, lo estoy haciendo. Bueno, una vez que hayamos planchado y se haya quedado, empezamos a retirar. Levantamos una de las puntitas y vamos retirando en forma así despacito, sin forzar. El problema que tiene el transfer también es que si es que vos le estiras mucho o muy fuerte la imagen se deforma. ¿Sí? Ese es un problema que tiene. Y cuando de repente no es de buena calidad también el transfer no sale del todo bien. Y ahí ya tenemos el resultado. ¿Sí? Se ve bastante bien. Aquí, por ejemplo, le faltó un poco más de planchado. No sé si se nota. Ahí le faltó un poco más de planchado y esta partecita no se pegó. Pero igual, para haber hecho la primera vez en mi vida esto en una plancha común salió espectacular. Bueno, este es el resultado final. Espero que se vea bien, se ve bien. Sí, ahí se ve bien. Este resultado final creo que ha quedado bastante bien para hacer con una plancha. Encima yo usé... ¿Cómo se llama? Ah, con la plancha de vapor que no me lo he indicado. Pero igual la ha quedado súper bien. ¿Sí? Entonces... Espero que te haya gustado mucho esta cápsula, este capítulo. Eso es todo por hoy. Te pido por favor que te suscribas, que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que te enteres de todas las informaciones, planes de negocios, consejos y todo lo que podamos dar así creamos una comunidad bien, bien... bien masiva. Mi nombre es Alberto y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.